A medio año de que la Ciudad de México fuera devastada por un sismo, damnificados de distintos puntos de la capital continúan a la expectativa de ayuda del gobierno capitalino, ya que acusan, el proceso de reconstrucción ha sido lento, los deja a merced de las inmobiliarias y todavía hay personas durmiendo en la calle. En el multifamiliar Tlalpan, los tapeados y campamentos continúan de pie, mientras cerca de 120 de sus habitantes originales se ven obligados a morar entre los escombros de una vida pasada. En el predio de Álvaro Obregón 286, sitio que fue expropiado para la creación de un memorial en honor a los fallecidos del 19 de septiembre, se reunieron cerca de 300 damnificados de distintas partes de la capital del país. En dicho lugar, también se guardó un minuto de silencio. Del sitio partió un contingente con dirección a la Glorieta del Ángel de la Independencia, la cual avanzó por las calles de Oaxaca y Monterrey, misma que arribó cerca de las 5.20 de la tarde. No importa si somos pocos o somos muchos, lo que es claro es que somos damnificados, que tenemos dignidad, que no venimos acarreados por ningún partido político y que venimos con toda la frente en alto a exigirle a seis meses de distancia al gobierno de la Ciudad de México a que cumpla con su obligación, a que cumpla con la única tarea para la que nos sirve, que es estar al pendiente de resarcir el patrimonio que con generaciones construimos.